Hola a todos, bienvenidos a un nuevo videojito en series y estamos en el unboxing de Battlefield 4 como podéis deducir por el título y bueno, pues, a abrirlo ¿Cuánto plástico tiene esto? Vale Y aquí está el Battlefield 4 Y bueno, pues, me quedo callado porque estoy viendo no enseñar códigos porque, vamos, sería un poco de pavo enseñarlos Y bueno, esto que es Bueno, típica el manual que no sirve para nada Y bueno, aquí tenemos Sí, ya sabemos que hay Battlefield 4 Premium Y bueno, pues como esta es la edición especial de reserva Tenemos 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 el China Rising Por la reserva que creo que está disponible Y luego hay un código Para meterlo a PS4 No, no No se borro Bueno Pues yo creo que no hay No hay mucho misterio que enseñar Es que, mira Es que, mira Es esto Que le damos vueltas o algo No, ya está Pues nada Muy bonito, ¿no? Hasta luego No hay mucho No hay mucho Vamos a ver